Hola, aquí es Ron Good. Somos una cooperación multinacional especializada en la industria de la católica y la hospitalidad con experiencia de más de 15 años. Para todos tus necesidades de restaurante, en nuestro canal, hay muchas soluciones para ti. ¡Suscríbete ahora! 1. Mesa de comedor de troncos naturales. A la mayoría de los jóvenes les gusta un estilo de decoración sencillo y natural. Y una cómoda mesa de comedor de madera con texturas es el arreglo adecuado para este tipo de ambiente de comedor. 2. Elegante mesa de comedor blanca. El blanco es un color versátil y se utiliza en las mesas de comedor con un efecto general muy elegante y digno. Dando un ambiente cálido y confortable. 3. Mesa de comedor negra premium. La mesa de comedor negra. Como textura clásica y con clase. Es perfecta para un ambiente de comedor moderno y de lujo. Haciendo que el espacio parezca más robusto y temperamental. 4. Preciosa mesa de comedor de mármol. Para el estilo ligero y extravagante que prefiere la gente joven. El tablero de mármol con textura se ha considerado en los últimos años un complemento elegante y con estilo. Con un efecto muy ornamentado y digno. 5. Mesa de comedor de madera pesada. La gran y pesada mesa de comedor de madera se combina en el comedor con ese arreglo de textura pesada y digna. Lo que hace que el ambiente del comedor sea más relajado y desenfadado y aumenta la calidad digna y con clase del espacio. 6. Otras combinaciones de mesas. Con diferentes estilos para combinar. Hay muchas opciones de comedor para elegir. Y ahora también hay muchos fabricantes que pueden personalizar las mesas y sillas de comedor para satisfacer sus necesidades individuales. ¿Cuál es su favorito de los muchos emparejamientos de mesas de comedor descritos anteriormente? Si te interesan en nuestros videos, recuerda seguirnos. RONGOOP. Más de 4,500 restaurantes. Nosotros vamos a seguir sorprendiendo. Nos vemos.